¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega a Speed Caps de Jaim Safir. Speed Caps es un frenético juego de habilidad, recomendado a mayores de 6 años, de 2 a 4 jugadores y de una duración aproximada de 10 minutos. El objetivo del juego es conseguir el mayor número de cartas colocando los cubos correctamente. Setup. Para comenzar a jugar, cada jugador recibe un set de 5 cubiletes de colores. Luego coloca el timbre en el centro de la mesa al alcance de todos los jugadores. ¿Cómo se juega? Un jugador al azar voltea la primera carta del mazo. En ese momento, todos los jugadores a la vez deben colocar los cubos de la forma correcta. Las cartas pueden mostrar una columna o una fila. Es muy importante tener en cuenta el orden correcto. En la columna los cubiletes se afilan y en la fila se ponen uno lado del otro. Cuando terminen, los jugadores deben tocar el timbre lo más rápido posible. El primer jugador que lo tocó, comprueba si lo tiene todo bien. Si ha cometido algún error, se comprueban los cubiletes del segundo y así sucesivamente hasta que un jugador lo haya completado correctamente. Ese jugador se llevará la carta. La partida termina cuando se acaban las cartas. Gana el jugador que más cartas haya conseguido. Y hasta aquí el vídeo explicando cómo se juega a Speed Cups. ¿Estáis listos para ser los más rápidos de la mesa? Comentad qué os parece el juego y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. ¡Hasta luego!